El exitoso programa de televisión azteca La Academia llegó para arrasar con todo, ya que el formato promete un gran número de televidentes pendientes de los nuevos talentos que desfilarán por las emisiones. Recientemente, a pocos días de su estreno, el controversial juez Arturo López Gavito tuvo un mal sabor de boca con los talentos tras la primera gala del programa. El famoso juez de hierro señaló que las voces no son dignas para el regreso de una emisión que representa la celebración de los 25 años de la emisora de la Jusco, me hubiera gustado algo mejor en materia de voz y de capacidad de transmitir en el escenario. Después de lo de hoy, lo que me pregunto es, ¿por qué no hacer cambios de alumnos? Si no funcionan como pensaron, sería inteligente hacer cambios, afuera hay gente más talentosa y confieso que me gustaría que esto sucediera. La producción tiene la lección de que en este primer concierto, fallaron las versiones originales. Gavito recalcó que en este casting le dieron mayor valor a las historias de vida de los concursantes que al talento para competir en la academia, me parece que tenemos 15 participantes que no demostraron nada poderoso, tengo más esperanza de escuchar sus versiones originales la semana entrante. Además, el juez agregó que descarta la posibilidad de que existan en esta generación estrellas como, Yuridia, Yair, Carlos Rivera, Nadia, Víctor García, entre otros. No, 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 no lo veo, me parece que la gente más rescatable son los extranjeros, el chico que viernes me de Chile, la niña de Honduras y la de Guatemala, y tal vez Marian, que fue la última en entrar al programa.